El sector de transporte pesado en Santa Cruz se reunió con el gobierno nacional y acordaron levantar las medidas de presión por 15 días. De no ser atendidas, sus demandas sobre el Código Tributario volverán a bloquear. El gobierno y el sector de transporte pesado lograron un preacuerdo por el que suspenden por 15 días los bloqueos en toda Santa Cruz. Y como muestra de la responsabilidad que tenemos, hemos aceptado el reto que nos ha hecho el gobierno, de que levantemos las medidas y que ellos nos van a solucionar nuestro pliego petitorio, que son de 8 puntos. En base a eso, se ha firmado un acuerdo con nuestra comitiva que mandamos y se han levantado las medidas en todo el país. Ahorita todas las carreteras están libres, expeditas, pero el gobierno tiene que cumplir lo que ha firmado. 15 días para que sean solucionados de manera favorable nuestros 8 puntos, que es nuestro pliego petitorio. Caso contrario, las medidas van a volver, nos vamos a movilizar nuevamente a nivel nacional y obviamente va a ser nuevamente responsabilidad del gobierno cualquier cosa que contezca en un futuro. Gracias por ver el video.